Si has tenido que pensar, si me lo dabas al llegar, ese beso nació muerto. Si a un centímetro de mí nos arrodilla tu corazón, entonces no lo quiero. Cada vez me cuesta más guardar la luna al despertar, porque es de noche aquí en mi pecho. Nuestra estrella se cayó y nos partió la casa en dos, camino del invierno. Abrázame, abrádame que el sol se va y hay que volver, abrádame que tengo miedo, no volver, no volver. No volver, abrádame que el sol se va y hay que volver. La rutina me enseñó, entre sus dedos un mechón, de lo que fue querernos. Si tengo hielo al que mirar, y estas dos alas para volar, porque si muero el suelo. Será que pesa el corazón, después de tanto, tanto amor, será porque te quiero. Y abrádame, abrádame que el sol se va y hay que volver, abrádame que tengo miedo, no volver, no volver. No volver, abrádame, abrádame que el sol se va y hay que volver. No volver, abrádame que el sol se va y ir. No volver, abrádame que el sol se va y hay que volver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!